Cualquier sol es mejor que ninguno. Vamos a montar. 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 Hay un lugar y un momento para todo, pero para este paisaje urbano ya pasó. Vamos a montar. Saliendo de la hoja lata. Vamos a montar. 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 ¡Eh! Saliendo de la hoja lata Saliendo de la hoja lata Saliendo de la hoja lata Recuerda, viene bien escaquearse de cualquier desastre que te encuentres Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca Saliendo de la hoja lata Tiene mucho mejor aspecto Boom Refugio 7B Está en pie abierto y listo para acoger Hora de los puños Media vena Bastante Saliendo de la hoja lata Cuidado ahí abajo Es fácil acabar en un buen enredo Si seee ¡Va a los puños! No ¡Suscríbete! 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 ¿A cuánta profundidad crees que estás? ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo 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 Una cueva pequeña y limpia Hora de los puños El Espíritu Santo El Espíritu Santo Creado con lo mejor Esto no es una excursión, es algo serio El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo